Siguiendo el recorrido por la segunda fiesta de la Virgen del Carmen, estamos en el sector de artesanías y estamos con Doña Verónica para preguntarle sobre cómo ha estado la venta en esta segunda versión. Doña Verónica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, sí, bien. ¿Qué le ha parecido la gran cantidad de gente que ha ocurrido? Espectacular, muy bonito todo, sí, sí, muy bonito todo y me alegro de haber venido gente de muchos sectores a visitarnos y ojalá que cada vez siga viniendo más gente. Sí, sí, estuve, sí, sí, pero había mucho menos artesanos, pocos puestos y menos variedad de cosas ahora y está muy lindo todo. ¿Cómo ha visto el crecimiento a lo mejor en sus ventas en relación al año anterior? Sí, mejor, mucho mejor, gracias a Dios, así que estamos contentos con lo que están realizando ahora. Hay un día medio complicado con la lluvia, pero hoy día gracias a la gente. Sí, pero igual se tomó suerte, pues vendimos algo, así que más no nos fue. Queremos agradecer su participación y aprovechamos también para entregarle la pulsera oficial del evento, como recuerdo también de haber participado y haber prestado su servicio con sus productos. Así que muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a usted.